Vecino de la avenida Lima, cuadra 7, dio a conocer su preocupación por las peleas de personas ebrias que se vienen dando en las afueras de su casa. Dijo que eso es pan de cada día, ya que ayer se dio una grezca aproximadamente a las 4 de la tarde. Pide a las autoridades más actividad por parte de la policía o el serenazgo y así poder tener tranquilidad. El caso es de, ya viene desde noviembre, llamamos a veces al serenazgo, no aparecen, aparecen durante una hora, dos horas, después que se han visto ya, que se han alargado los que han tomado. Y un tiempo en diciembre ha habido un accidente, han tomado afuera, al frente, han ocasionado un accidente, hemos llamado al serenazgo, tampoco han aparecido. Y el caso del vecino de Valladolid, ayer han tomado en su vereda y se han quedado dormido en plena vereda. ¿Esto es todos los días, don Javier? Es mayormente los fines de semana o los lunes y miércoles. ¿Casi todos los días? Casi todos los días. Constantemente hay ese tipo de problemas por este sector, ¿no? Borrachos en la calle, peleas. Sí. A veces a la vuelta también toman, vienen a pelear acá, tiran botellas, en las cunetas traen las botellas, vasos, chancados. ¿Esto interrumpe a ustedes como vecinos de este sector en la tranquilidad que tenían antes? Sí, porque en mi casa tengo clientes de niños, nos vienen a veces a quejar, no podemos ir a comprar allá porque están tomando. O peligra también su infelidad de los niñitos que pasan el diario. La clínica dental también presenta niños que vienen con su mamá, a veces, por temor, buscan a otra clínica para evadir el riesgo. El riesgo de... ¿Esta pelea del día de ayer, qué horas ha sucedido ayer, de estos dos sujetos? De las cuatro y media de la tarde. ¿Para tres horas? ¿Cómo así? ¿Por qué se ha originado el problema? Es por el... parece que... el otro quería que pague la cuenta, el otro dijo que le va a pagar la otra cuenta, que no tiene plata, mayormente por temas económicos. ¿Esto se podría servir el control, don Javier? De repente, uno de estos sujetos hubiera tenido un árbol hecho disparo, ¿no? Y una de estas balas hubiera podido impactar con... ¿Control uno de ustedes, de los vecinos, no? Sí, pues puede haber daño en materiales, en las casas, de los vecinos, y de repente los que estaban... lo que han ocasionado el accidente, puede alargarse. ¿Y quién cubre los gastos, por ejemplo, por los daños que han ocasionado? Sí, ahora se está viendo demasiada inseguridad ciudadana en su tarapoto, ¿no? Sí. Porque se le llama, se le dan algo, no se responden y vienen a la hora que quieren. Demoran en venir. Demoran en venir. No hay una solución rápida. A veces, en la noche, a las 1 o 2 de la mañana, a veces pasan pandilleros con botellas, chancando. Y se le llaman, no contestan. Ahora, ¿cuál sería el llamado de atención a las autoridades para frenar este tipo de ventas de bebidas alcohólicas por este sector que a ustedes, tanto malestar les causa, ¿no? Bueno, la solución es que si van a vender algo, un producto, tiene que tener responsabilidad el que vende. Ajá. Si el que consume, ocasiona el daño material, se larga, debería, el dueño del establecimiento, tiene que cubrir todo lo que han hecho sus clientes. ¡Gracias!